El momento de la solicitud de esta En 14 años En 14 años Únicamente le aparecen 3 registros El daño ambiental que se le está causando Al territorio Solo con esta gráfica Ministro, vale la pena Que nosotros mantengamos una operación minera Si en 17 años En 14 años no han aportado Ni un solo centavo Ministro, te voy a dar un dato importante Ministro, ¿sabe usted Cuánto recaudó el Estado de Guatemala? Por concepto de regalías Cuando hablo de regalías Estoy hablando de todas las explotaciones mineras Petroleras del país ¿Sabe ministro cuánto recaudó el año? ¿Qué sé? 59 millones 990 mil pesares De todas las explotaciones mineras Petroleras del país 59 millones de pesares Le está dejando por concepto de regalías Al Estado Esto por muchas cosas Primero por los porcentajes De regalías en la ley de minería Luego En la explotación petrolera No nos pagan Perenco que es la más grandota Nos causa pérdidas No nos está dejando Ya por 9 años Ningún margen de ganancia Las otras no nos pagan No nos trasladan Lo que nos tienen que pagar No decimos nada como Estado Y estos 50 millones La mayoría son Lo que pagan las empresas Esas que sacan Arena, Piedrín, etc Y vamos a entrar A lo de CGN Allá en En el store En Zavall Ese es otro queso Que es grandote Que queremos Que se preparen Y queremos saber Cómo es que está La situación de esas empresas Se fueron Llegaron a todo Todo el mundo estirado Hace un tiempo Y ahora dicen que regresan Y que ya están limpios Y que van a seguir Con la operación Pero el problema Es este ministro ¿Verdad? 59 millones de ministros De todas las regalías Aquí no me estoy hablando Y mire Cerro Blanco Que le ha representado El país En 17 años De operación Cero Cero No puede ser Que mantengamos Este tipo de proyectos Que de por fin Pesan Ministro Le vamos a pedir Que se informe Sobre este tema Entonces Tenemos que visitar A la ministra Que ya se tardó Ya esta historia Tenía que haber ido A la visita Incito Nos había dicho Que el 5 de agrero Iba a ir Y queremos saber Qué es lo que va a suceder Con este tema Y vamos a pedir Información específicamente Del Cerro Blanco Ministro Lo de CGN Y hay otros temas Importantes Que se han preguntado Oscar Buenos días Un saludo A todos Tenemos por acá El año pasado Por el mes de octubre Yo me fui A la ministra Una denuncia Que me hizo llegar A mi despacho Acerca de una licencia De exploración En San Miguel A nombre San Miguel A nombre A nombre Del señor Camino Felipe Hernández Resulta que el señor Pide la licencia Cuando era Alcalde Y le toman La licencia Siempre al cambio Yo les hago Llegar a ustedes Todos los informes Y desde el momento Ustedes tienen Ya una recomendación Del departamento Jurídico De cancelar la licencia Por insuficiencia De los requisitos Esenciales Porque cumple Con el funcionario Exactamente Pero Siguen esperando Un informe Del PT No actúa Cuando claramente El señor No era Idónio Para tener una Licencia Entonces ¿Cómo va Ese proceso? Oportunadamente Al asumir Como alcalde Oculta la información Así es Porque no siendo Alcalde Al iniciar El tránsito De esta licencia Y tal y como usted Lo cita Caemos en una Causal de Insubsistencia La cual es Muy extraño Que se ve Le diría yo Que creo que es Casi de las únicas Que yo he visto Entonces se cumple Con el procedimiento Proyecto a las opiniones Y en este caso Cuando se otorga La licencia También pasó Por el proceso De TGN Entonces se devuelve A TGN Para que oiga Más esta opinión Y técnicamente Con esto Tendría que proceder La cancelación Por insubsistencia Aparte de La denuncia Al ministerio público Porque estaba Completamente sabido Que caía En una figura De explotación Humeral Y además Otra teoría Que me dan cuenta Ya emitió una opinión También al respecto Informando a ustedes Que lo proponen Es correcto Tendría que ser Cancelarla O de pronto Extinguirla Pero si Eso es Por supuesto que si Porque como va a ser Pues Esperamos que TGN Nos quiera en noviembre Diciendo Yo creo que estoy diciendo Aquí el compañero Si TGN Nos quiere esperando De la secuencia Y si TGN Nunca lo muestra Ya se le pasó el tiempo A TGN Va a ser 30 días El tema es este Ahí es donde están Las trampitas Siempre con el tema De las emergencias Te dan Mire señor ministro Usted está llegando Si puedo un momentito Abonar Usted está llegando Ahorita una cartera Muy importante Nosotros no estamos En contra de la Explotación minera Creemos que puede ser Un área de desarrollo Económico importante Para el país El punto es Que no ha sido De beneficio Para la población Sino que ha sido De beneficios Muy particulares De pequeños grupos Y no han servido Realmente para que Los pueblos vean Las bondades Los pueblos donde se hace La explotación minera Paran sumidos En la pobreza En el hambre Y encima de todo Con una explotación A veces minera Que implica contaminación A sus suelos A sus cultivos A sus ríos A sus fuentes de agua Y esos son los temas Que nosotros estamos viendo Pero Una explotación minera Acorde Con estándares De verificación adecuados Puede generar riqueza En un país Y eso es lo que Nosotros estamos buscando Pero Aquí entra Lo que decía Compañero Oscar Argueta Usted Ahí sacar una licencia También Minera O se es muy poderoso Para que se la den O se paga plata Para que se la den Y no son baratas Y todo el mundo Lo sabe fuera Y quizás Estoy diciéndoselo Con toda la claridad Minis Usted que llega Está estrenadito Escoba Nueva Barre bien Y ojalá que venga bien Hasta el final De este gobierno Pero aquí Por ejemplo Yo tengo Una Por atender A un grupo De personas De Xochitetepec Que me mandó Una queja Y que me pidió Una audiencia Porque se extienden Las licencias De exploración A X, Y Personas O compañías Sobre terrenos Particulares Aprovechándose Una laguna La ley De minería Y resulta Que tienen Cubierto Casi Medio territorio ¿Pero se va a silencio? Medio territorio Nacional Cubierto De licencias De exploración Que no pagan Ninguna La regalía Del estado Pero que solo Tienen en reserva Los lugares Los mantos O los bancos De materiales Para tenerlos Controlados Y controlar Sus grandes negocios Y las personas Que pudieran También funcionarios Del mismo Ministerio Corruptos Para cobrar Dinero Por extender Licencias De explotación Minera Y aquí no solo Estoy hablando De la explotación De metales Sino de diferentes Insumos Que se dan Para la construcción Para otro Tipo de Actividades Entonces Señor Ministro Nosotros Si queremos Usted Y hoy Aprovecho esta reunión Para pedirle a usted Ya se lo hice Por escrito Para reiterarle Le pedí para El día jueves El informe De todas Las licencias Que han dado A usted De exploración De explotación Y de cualquier otra Índole que exista Que se informe De cuáles están Realmente operando Porque cuando no ve Eso Versus la operación Lo único que se hace Es reservarse Las licencias Y pasar sobre Los propietarios De los terrenos Cuando aquí Hemos visto Nosotros Por ejemplo Si en Estados Unidos Hay un yacimiento De petróleo Los de las explotaciones Petroleras Negocian Con el propietario Del terreno Pero aquí Pareciera que vale O viene del norte Y eso es un abuso Que se ha cometido La ley tampoco Lo dice con toda claridad De que puede Pasan sobre la propiedad Y te ponen la excusa De que el subsuelo Es propiedad Del estado Pero tampoco En la ley Lo dice con toda claridad Entonces Tanto derecho Tendrá una parte Pero también derecho A la otra Por favor Si me voy a ir No sé Pero acá En ese sentido Informe Si fuera posible Señor presidente De la función El caso Guatemalco Es un caso Típico De lo que La finca Es de una familia Que tiene un lío legal Hace rato Con Guatemalco Han logrado Que los jueces Le suspendan A Guatemalco La operación Pero después Los contencios administrativos Revocan Y es un lío Entonces En el informe Por favor En el informe Especial En el caso Guatemalco Y nuevamente Para cuando La extinción De la licencia De Chavar Si me permite Con relación A esa licencia Vamos a Vamos a A personarnos En el TGM Yo creo que Esto lo tiene que Revinir El excelente A solicitarlo Que yo lo dice Que tengo Un tiempo Mucho más eterno Aunque Esto ya conoce El caso Eso va a ser Concluyente En la transferración Porque Es Por todo lado Creo que Solo en ese impasse Que no tiene tanto Que ver con el ministerio Pero estas semanas Es que mañana Los asesoramos El peso Y lo podemos Recon Y el tema De Guatemala Porque ese es un conflicto De larga data Es el típico Que Gustavo Está señalando Los propietarios De la pinta Son unos Y Guatemala Sacó la licencia Minera Y han tenido Un conflicto Ahí desde hace años Y les meten Gente armada Ha habido Ya son muchas Las denuncias En ese tema Y nosotros Vamos a atender Que ya se En la bancada Termine la comisión A grupos De personas Ya organizadas Con ese malestar A nivel nacional Yo creo que Es un alcalde Que está creciendo Ministro Director de Minería Director de Minería Es normal Que un presidente Este pidiendo Información Sobre todo De la potación Que el presidente De la república Este solicitando Información Al ministerio De la dirección De Minería Es normal Que el presidente De la república Este pidiendo Constantemente Información Sobre proyectos Mujeres O sobre De esa rola Me diré En aspectos En este momento De una línea De granquía Por ser tema Ejecutivo Tendrá sus razones Como cualquier ciudadano Pero los intereses Particulares Ellos inminarían ¿Cuánta correspondencia Hay? En el centro Ya mantén Con la dirección De Minería De Minería Bueno es que Yo tengo acá Guatemala 3 de noviembre De 2023 ¿Dónde? El ministro De quien Dónde Manuel Eduardo ¿Dónde Cazabastó? Y envía información Al presidente De la república Alejandro Diamanteca A la presidencia Luego El presidente Le manda correspondencia Al ministro De la república De Minas De Minas Envía correspondencia A la presidencia ¿Verdad? Y tenemos una serie De documentaciones Pero es que se le tiene En todas las comunicaciones Que vieron entre presidentes ¿Verdad? 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 Que es una actualización Del plan de gestión ambiental Del expediente De la empresa Oyeron De la empresa Oyeron los usos de la norma Yo tengo Canadista Lo analizo Y aquí se advierten Varios temas Que se le informaron Al presidente Se le informaron De riesgos Sobre la contaminación Sobre el manejo De ese agua De la escena De que la empresa Tenía que hacer cambios Para el manejo De tratamiento De aguas Para los pozos Artesanales Se le informa Sobre las implicaciones Que pueden haber Para comunidades Respecto al acceso Al agua ¿Verdad? Sí Y hay una serie De recomendaciones Bien interesantes Que se le están informando Al presidente De la República El 3 de noviembre Y al Ministerio De Ambiente El 28 de noviembre De 2023 Hay comunicaciones Hay informes Y se hace una serie De recomendaciones Que cuando yo después Leo las resoluciones De ambiente La del 13 de diciembre Y la del 9 de enero Porque hay dos Yo no veo que ambiente Está dando respuesta A la recomendación De Energía y Minas Y yo creo que veo Un documento Que he tulipado Bueno y yo quiero que sepa Aquí no me obra En el expediente Que haya habido Que haya habido Una visita A Cerro Blanco Por parte del ambiente Y Energía y Minas Para ver si Se habían atendido Las recomendaciones Del informe De Energía y Minas De Julio Como para dar Una autorización El 9 de enero Es que no hay No hay Entonces yo quiero saber Si salió la dirección De minería En alguna diligencia Entre el 3 de noviembre Y el 9 de enero Acompañando ambiente Para verificar esto Entonces contéstemelo Por escrito Porque si no lo hubo Entonces ¿De dónde Se sacaron La aprobación De esto? El 9 de enero Porque aquí Debían haber No sé Alguna delegación Se delegaron A tales ingenieros Para que fueran Nombramientos A ver la mina Y ver si cumplieron Con todas las recomendaciones O no Y no lo saben Entonces ¿De dónde Saca la aprobación Al minas? ¿De dónde Energía y Minas Le dicen Si ya cumplieron Entonces ¿De qué Minas no hay En la celda? No es que díganmelo Por escrito Que eso nos va a servir Y lo haga Ministro Pero aquí A mí me parece Que no es normal Que un presidente De la república Esté pidiéndole Al ministro Energía y Minas A este señor Ari Informe sobre esta Bien Luego le mande A requerir Que apruebe O que adquilice las cosas No hay No me expresen Hay que Presumir responsabilidades Con el ministerio De ambiente Ministro Son muchos temas Que también está ahí Esto puede decir Que no se le pide El ministro El ministro No puede ser Que una minera En 16 años Únicamente Ha aportado En 3 años Regalías Y una baba De regalías De por si sol Cae por su propio peso Si es conveniente Luego La licencia De explotación Que será una licencia De explotación Subterránea Y ahora resulta Que la quieren hacer A cero abierto Dicen que están En mantenimiento No sabemos Por qué Vamos a citar A la ministra De ambiente Y nos vamos a citar A los dos puntos Para que ya no digan Que van a hacer Pero para nosotros Este proyecto Ya no debe de ir Y no se cumplieron Con las especificaciones Hay problemas En el tema De la legalidad Pero fundamentalmente En esto Y aquí Su director Le podrá decir Que la ley Es muy clara Que si la operación No le está dejando Ningún beneficio Al estado de Guatemala ¿Aquí la mantenemos? Y aquí está la muestra ¿Qué beneficio No está dejando? Pero además Todas las legalías Ministro Todas las legalías Petroleras Mineras De todo Le están dejando Al estado Ínfimamente 59 millones De quichales al año ¿Vale la pena Todo el daño Al ecosistema? Para mantenerle A alguna gente Que se está Ese que siendo autóctua De la exportación De los recursos naturales Y muchos de ellos No renovables Del país Es que si Llega ganancia Pues La exportación Del petróleo La exportación Del oro De la plata Pero no pago Eso queda claro Para otros Si va Y este es producto De que han habido Personarios Ministro Ese tema No estaba Contemplado Pero sí es un tema Que está generando Debate Quiero entender Eso Un debate Muy fuerte Que además Lo está Utilizando En las herramientas La gente Del pacto De corruptos En contra Del gobierno De Presidente Arevalo En contra Suya Ministro Y ese tema De la aprobación Del seguro Del ministro Nacional De la representación Ahora resulta Que se están echando Baños de pureza La gente Del pacto De corruptos Baños de honradez Cuestionando Pero es que Realmente Ministro No nos queda Claro Esa aprobación Esa es Segura Ministro Yo aquí Públicamente Le solicito Que llegue usted El tema A la mesa Usted preside El consejo Directivo Del índice Lleve a la mesa La rescisión De ese contrato Y que haya Un mejor estudio Y una mejor Evaluación Del índice Porque no puede ser Que se intermetan 35% A la noche En la mañana Se lo digo ¿Por qué? Porque En el gobierno De Gini Es un tema Pero se consolidó En el gobierno De Alejandro Yamate La organización Del CHN En una serie De negocios Con muchas entidades Del Estado De la semana En el marco De seguros Ayer fue anunciado Que el señor Real ministro Por parte del gobierno La cancelación Del seguro Escolar Médico Y todos Lo aplaudimos Porque era Un negocio A todos Nosotros Nosotros Aquí El compañero Carlos Rivera Fue el que Destacó El denuncio De los seguros De lo que Pretendía Médico Ese corrupto Expresidente Eri Con una serie De negocios Y de eso Vamos a hablar En su momento Del INE Pero ahorita Queremos hablar Con usted Porque Ministro Eso es Un mal Antecedente Es Una Le pone una sombra A su gestión Que en la primera sesión Donde usted preside Se apruebe un contrato Millonario Sobrevalorado Y bien Hasta aquí el video De hoy Recuerden que ustedes Tienen la última opinión La cual pueden dejar En la cajita de comentarios Dicho esto Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!